Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un avance informativo de CB Noticias. El ELN anunció un cese al fuego unilateral desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero del próximo año. Esto es para crear un ambiente de paz en estas fechas. El 96% de las motos se beneficiará con el descuento del SOAT. Según el decreto del gobierno, hay un descuento del 10% para otros vehículos cuyos propietarios presenten un buen comportamiento vial. Un joven de 21 años perdió tres dedos de su mano derecha luego de manipular pólvora durante una celebración de cumpleaños en el municipio de Sabanagrande, Atlántico. Con este nuevo caso, la cifra en el departamento alcanzó las 24 personas lesionadas con artefactos pirotécnicos. Recuerde que para ampliar esta y otras noticias, les invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.cbnoticias.com.co Nosotros nos vemos a las 7 y 30 por Telecarina.